Campana Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcitos? Voy a llevar al portal Trenques, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Caminando a medianoche Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Con mi burrito, un sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito, un sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén toqui 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 aporante mi burrito que ya vamos a llegar toqui 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 aporante mi burrito vamos a ver a Jesús con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki toki toki toki, toki 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 ta Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki toki toki toki, toki 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 ta Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lusterito mañanero ilumina mi sendero El lusterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Que en estas navidades reine la paz y la unión Y que el Año Nuevo sea portador de dicha y prosperidad Gloria, 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 excelencia Tú eres niño Jesús Madre, niño Jesús La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y en el peine de placa fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Y también beben el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando La Virgen está lavando Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Abelén pastores debemos marchar Que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelén pastores debemos marchar Que el Rey de los Reyes ha nacido ya Vamos pastorcitos Que el Rey Celestial Tiene por morada Humilde portal Abelén pastores debemos marchar Que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelén pastores debemos marchar Que el Rey de los Reyes ha nacido ya Que el Rey de los Reyes ha nacido ya Que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelén pastores debemos marchar Que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelén pastores debemos marchar Que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelén pastores debemos marchar Abelén pastores debemos marchar Que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelén pastores debemos marchar Abelén pastores debemos marchar Adorar al niño Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna, la Virgen de San José Y el niño Dios en la cuna Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miro a la Virgen, la Virgen de San José El niño miro a los dos y se sonríen los tres Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño que ha nacido ya Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar jesús al pesebre vamos a adorar Que el viento te arrullará Jesús en pesebre vamos a adorar Jesús en pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos Porque el antistecerás Jesús en pesebre vamos a adorar Jesús en pesebre vamos a adorar Donde se ha sentado ya los cinco niños papá y mamá Donde se van a esperar a niños tanto que no será Para el amor a mi corazón con una canción para regalar Que mis aparentes más porque es muy pobre la Navidad Navidad por los pobres ¡Qué feliz Navidad! 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 Una vez más en traducción, los cinco niños, papá y mamá Y en vez de la mujer, al niño santo que nace la mente Hay amor, hay corazón, es solo una canción para ganar No empieza para empezar, porque es un poco de la Navidad Navidad de los pobres, es feliz 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 Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José nos reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José nos reciben con cariño. ¡Suscríbete al canal! Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien como el más grande tesoro. ¡Suscríbete al canal! Vamos todos a cantar con amor y alegría porque acaban de llegar de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar con amor y alegría porque acaban de llegar de los cielos el Mesías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón, rompo, pompón, rompo, pompón. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios, yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade Señor. Más tú bien sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, rompo, pompón, rompo, pompón. En tu honor vente al portal, tocaré con mi tambor. ¡Así! Rompompón, rompo, pompón, rompo, pompón, rompo, pompón. El camino que lleva Belén, yo voy marcando por mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer, su rompo acento es un canto de amor, rompo, pompón, rompo, pompón. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Rompompón, rompo, pompón, rompo, pompón, rompo, pompón. Rompompón, rompo, pompón, rompo, pompón. Rompompón, rompo, pompón. Rompompón, rompo, pompón, rompa, pompón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, vamos, todos los niños. Vamos, vamos, para ver el video. Vamos, vamos, todos los niños. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, todos los niños. Vamos, vamos, para ver el video. Vamos, vamos, vamos. Vamos, todos los niños. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, para ver el video. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, para ver el video. Vamos, 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 para ver el video. Vamos, 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 para ver el video. Vamos, vamos, todos los niños. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para beber! ¡Vamos! 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 Cantando con premisa voz La la la, miija La la la, miija Miija La la la, miija La la la, el ain Se siente tranquila, si no está muy bien, el sueño es cuando no sabe que suerte, el buey y la mula inquieto, la belleza y el tritador. Mi linda, mi divertido, con el corazón, que linda canción. Mi linda, mi divertido, con el corazón, que linda canción. Mi linda, mi divertido, con el corazón, que linda canción. Mi linda, mi divertido, con el corazón, que linda canción. Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor En una colina con la nieve fría Reposa la noche la Virgen María Reposa la noche la Virgen María Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor La malvada mula con sus finos dientes Le comió la paja al niño inocente Le comió la paja al niño inocente Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor En una colina con la nieve fría Reposa la noche, salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor 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 ¡Mamilas! 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 Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos años del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Ha nacido el niño, cantan los pastores Llevémosles todos, ovejas y flores Ha nacido el niño, cantan los pastores Llevémosles todos, ovejas y flores Llevémosles todos, ovejas y flores La estrella en el cielo, él sirve de guía Llegando al portal, donde está María San José dichoso, contempla al Dios niño Y mira orgulloso, arde su cariño Ha nacido el niño, cantan los pastores Llevémosles todos, ovejas y flores Ha nacido el niño, cantan los pastores Llevémosles todos, ovejas y flores Llevémosles todos, ovejas y flores Todos los pastores se acercan a él Le llevan sus almas al Dios de Israel Te entregó mi alma, mi niño Jesús Alza ya tu techo, tu lecho y tu cruz Ha nacido el niño, cantan los pastores Llevémosles todos, ovejas y flores Ha nacido el niño, cantan los pastores Llevémosles todos, ovejas y flores Llevémosles todos, ovejas y flores Pastores a Belén Vamos con alegría a ver a nuestro bien Al Hijo de María allí Allí, allí, nos espera Jesús Allí, allí, nos espera Jesús Llevémosles todos, ovejas y flores Para ofrecer al niño Manuel Llevémosles todos, ovejas y flores Para ofrecer al niño Manuel Pues Manuel, el Manuel También le quiero dar un pito y un callado Con que ha de redimir A su rebaño, a su rebaño amado allí Allí, allí, nos espera Jesús Allí, allí, con vida no azul Llevémos pues turrones y miel Para ofrecer al niño Manuel Llevémos pues turrones y miel Para ofrecer al niño Manuel El Manuel, el Manuel Llevémosle Llevémos al portal La música y la danza Llevémos al portal Llevémos sin tardanza allí Allí, 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 nos espera Jesús Allí, allí, con vida no azul Llevémos pues turrones y miel Para ofrecer al niño Manuel Llevémos pues turrones y miel Para ofrecer al niño Manuel El Manuel, el Manuel Yo le llevo a mi bien Leche, queso y piñones Y también un panal De ricos requesones allí Allí, allí, nos espera Jesús Allí, allí, con vida no azul Llevémos pues turrones y miel Para ofrecer al niño Manuel Llevémos pues turrones y miel Para ofrecer al niño Manuel ¡El Manuel, el Manuel! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad, Navidad A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ee-a Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ee-a Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Pimpocheo de canela, liroa en capullo Duerme tu vida mía, mientras te arrullo Duérmete que del alma, mi canto brota Y un delirio de amores, es cada nota A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ee-a Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ee-a Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Pajaritos y fuentes, ahorras y brisas Despertar ese sueño, y esas sonrisas Callan mientras la cuna, se balancea Que el niño está soñando, bendito sea A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ee-a Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, ee-a Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corres, clara y sonora Ruiz señor que la selva, cantando lloras Cantando lloras, cantando lloras Cantando lloras, cantando lloras Se balancea, a la nanita, na-na-nanita, ee-a Aurea Jungle 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 audio jungle audio jungle audio jungle audio jungle